Cosmópolis Cine Stephen King publicó su primera novela en 1974, luego de que su esposa rescatara de la basura las primeras páginas de su historia. Estas habían terminado ahí porque a King no le había gustado en absoluto su trabajo. Afortunadamente no se rindió para nada, porque nos ha regalado no solo las más terroríficas obras literarias, sino también los momentos más espeluznantes llevados a la pantalla grande. Es por esto que en Cosmópolis Cine presentamos las mejores adaptaciones de las novelas del rey del terror, Stephen King. Misery En 1990 el director Rob Nader llevó a las salas de cine la película Misery, cinta basada en la novela homónima de Stephen King. Esta fue publicada en 1987. En esta cinta conocimos a uno de los personajes más perturbadores del escritor, nada más y nada menos que Annie Wilkes. La neurótica, bipolar y además obsesiva mujer corpulenta, que se obstinó con los personajes creados por el escritor Paul Sheldon. Sin duda, el ambiente que se vive en este film está lleno de terror psicológico. Y sin presentarnos ningún demonio ni monstruo alguno, no por nada la película fue galardonada por el premio Oscar a la mejor actriz principal, el cual fue dado a Kathy Bates. Sin duda, esta cinta te pondrá los pelos de punta. La zona muerta También adaptación del libro de Stephen, que lleva el mismo nombre, se estrenó en 1983, de manos del director David Cronenberg, y la historia gira en torno a Johnny Smith, un maestro que tras despertar de un coma, descubre que cuenta con poderes mentales, teniendo la habilidad de conocer los secretos de otras personas. Pero esto no es tan bueno como suena, porque no solo conoce sus secretos cuando tienen contacto físico con ellos, sino también se entera de sus pasados y el futuro que les depara. Es ahí cuando tiene que enfrentarse a situaciones traumáticas, y que lo pondrán en problemas de ética y moral. El personaje fue interpretado majestuosamente por Christopher Walken. Secret Window La adaptación sobre el relato La Ventana Secreta del Jardín Secreto de Stephen King de 1990, fue llevada a las salas de cine en el 2004, por el director David Coop. La historia está llena de suspenso psicológico. Johnny Depp interpreta al escritor neurótico Mort, que es acusado por John Shudder de haber plagiado una de sus historias. Shudder es un enigmático personaje, con trastorno de identidad disociativa, quien resulta fue creado por el mismísimo Mort, quien lo hizo tan vívido que pareció real. Cementerio de Mascotas Estrenada en 1989 bajo la dirección de Mary Lambert, esta película es una adaptación de la novela de Stephen que tiene el mismo nombre. En este clásico del terror se presenta a una familia que vive cerca de un cementerio de animales, y también a un antiguo cementerio indio, el Dr. Louis Credd, comprueba que la leyenda de la que se ha escuchado hablar por muchos años es totalmente cierta. Cuando el gato de su hija muere atropellado, pero poco tiempo después es resucitado, todo aquello que es enterrado allí puede volver a la vida. Más tarde se verá en la encrucijada más grande de su vida, poder ayudar a resucitar a un niño. ¿Pero qué sucede con el alma de aquellos que ya han fallecido? Carrie, extraño presentimiento La adaptación de la chica, que pasa de ser objeto de burlas de todos sus compañeros, a una de las más poderosas telequinéticas, se estrenó en 1976 bajo la dirección de Brian De Palma, quien se basó precisamente en la primera novela de Stephen King. Esta cinta es considerada una de las mejores películas de suspenso y recibió críticas muy positivas. El resplandor Esta adaptación es sin duda una de las más influyentes en el mundo cinematográfico, y aunque a muchos les encanta la película, el escritor dijo haberla odiado, quizá porque hay muchas diferencias entre el libro y la cinta. El director Stanley Kubrick es quien se encargó de llevar la historia de Jack Torrance a las salas de cine en 1980, y aunque efectivamente no existe tanto parecido entre la obra y la cinta, sí es muy recomendable. La película gira en torno a un escritor exalcohólico que acepta un puesto como vigilante de invierno en un solitario hotel de alta montaña, al que se había trasladado con toda su familia, para ocuparse así del mantenimiento. Una vez allí, empieza a sufrir inquietantes trastornos de personalidad, paulatinamente debido a la incomunicación, al insomnio, a sus propios fantasmas interiores, y tal vez a la influencia de alguna entidad maligna, se verá inmerso en una espiral de violencia contra su mujer y su propio hijo, que a su vez parecen víctimas de espantosos fenómenos sobrenaturales. Esta es probablemente una de las mejores novelas, y también de las mejores adaptaciones que se hayan realizado. Sin duda, todos los que hemos visto la cinta, hemos terminado odiando a los payasos. ¿Te acuerdas de este temible payaso, que puede cambiar de forma y se alimenta del miedo de sus víctimas? Además, él llegó a la pantalla en 1990, bajo la dirección de Tommy Lee Wallace, y desde que vimos la película, ya no podemos ver a los payasos de la misma forma. Aunque Stephen no solamente ha escrito libros de suspenso y terror, así podemos encontrar otras cintas como Sueño de Fuga. Esta es una de las mejores adaptaciones que se ha hecho de sus libros. Recibió siete nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Actor. El director Frank Tarabot se basó en esta novela, y llevó la película a las salas de cine en 1994. La historia presenta a Andrew Drew Frens, quien es condenado a cadena perpetua por el asesinato de su mujer, pero una vez en prisión se gana el respeto de todos, incluyendo el del mismo director de la cárcel, y del jefe de la mafia de los sobornos. Esta cinta es otra de las adaptaciones al cine de las obras del gran escritor. De hecho, estuvo nominada al Oscar por Mejor Guión Adaptado, y se estrenó en 1986. La trama gira en torno a un grupo de cuatro adolescentes que se ponen la capa de héroes y encuentran a un chico desaparecido. Es así como el sentimentalismo, la inteligencia, el miedo y la rudeza tendrán que apoyarse y aprender muchas cosas, en un medio muy hostil. Con esta cinta, nos queda más que claro que el escritor no solo se adentraba en los géneros de terror y suspenso, sino que podía abordar cualquier tipo de historia. ¿Y a ti cuál de las adaptaciones de las obras de Stephen te ha parecido la mejor? Como siempre, escríbelo en los comentarios. Antes de terminar, te invitamos a conocer Maffer News, un canal especializado en todo lo que sucede en la plataforma más importante del mundo. Porque recuerda, los youtubers también somos noticia. Mandamos saludos a Kike Jaro, Sabdiel Pérez, Antonia Labrin, Enrique Peña Hernández, Elías Duarte, Mariana R, Liz Liz, Andrés Forero, Dani Neo DL, y a Carlos Queen por comentar el video Monster Inc. Todo lo que no sabías. Y recuerda, yo soy Maffer, y nos vemos en el próximo video. Si no es que antes, ¡nos vamos al cine!